¿Qué tal? ¿Cómo os lleváis la cuarentena? Bueno, vengo a hacer este vídeo para consacrar a unos adolescentes diabéticos que están perdidos, que no saben qué hacer en casa aquí con la cuarentena. Bueno, yo ante todo me hago un horario, cojo las cosas que voy a hacer durante el día y me las reparto. Por ejemplo, a las 11 de la mañana me pongo a hacer la tarea. La verdad es que estamos bastante acopiados porque los profesores están mandando bastante tarea. Pero yo digo que si hay organización se puede hacer. A la hora de la comida yo recomiendo comer lo que siempre comemos. Que estar aquí encerrado no significa comer cosas diferentes. Me pongo la insulina de siempre y ya está. Si nos da un pico por estar quietos aquí en casa, nos ponemos un poquito más de insulina y ya está. Eso ya depende de cada persona, lo tenéis que ver vosotros. Después de hacer todas las obligaciones de instituto, de universidad o lo que estudiéis, yo por lo menos hago media hora de deporte. Yo la verdad es que no soy muy experto de deporte, pero podéis buscar en YouTube o instalaros alguna app para hacer deporte que ahí os enseñan unos cuantos ejercicios. Sobre todo en YouTube ahora están subiendo muchos vídeos por la cuarentena porque estamos aquí en casa y la gente no sabe qué deporte hacer. Después de hacer todo esto, yo me conecto con mis amigos a jugar videojuegos. Porque yo me aburro, la verdad, en casa si me tengo que entretener. Vosotros si no tenéis videojuegos tenéis el móvil o algún ordenador. Seguro. Así que buscáis en internet cualquier serie y os entretenéis mucho. Os lo digo yo. Y bueno, para terminar este vídeo, mucho ánimo y fuerza a las personas con coronavirus que tenéis en vuestras familias. Que esto se va a pasar en dos meses y ya está. Tranquilidad y no salgáis de casa. Tranquilidad y no salgáis de casa.